Es que si todo el mundo quiere entrar ahorita Todo el mundo quiere ver la portada Por eso no puedo entrar, claro No hay portada, no hay portada Y si hay Neymar, ya valió nepe Joder, que no hay No hay portada, no hay portada, me cago en la puta Vamos en Twitter Twitter, Twitter, Twitter Twitter, Twitter, Twitter Vaya equipazo Me vienes a traer el día de hoy Carajo Ahí está Neymar, MCO con media 94 Ay, no va a salir Neymar Toma, tú pido Lewandowski, Salah, Mertens, Luis Alberto Maran, Alex Telles, Walker, Saúl Gerard, Nainggolan, Bardi Nelson Semedo, madre mía, que cartaza Señor, Nelson Semedo, Neymar Y compañía, maldita sea Que belleza, carajo, que belleza Bendito sea el señor que me esperé Y que no compré a Neymar El IF, que carajo, vamos Muy bien, teniendo eso en cuenta, ahora si Vamos a pasar a los objetivos que tenemos El día de hoy, a ver si tenemos por aquí algún headliner Efectivamente tenemos aquí a un jugador headliner Como objetivo de recompensa Tenemos a Plea Ahí los objetivos los podemos ver en pantalla De forma rápidamente, luego tú lo ves en casa No hay tanto problema, ¿no? Y todos, ¿tenemos algo aquí? No, no tenemos nada aquí Perfecto, bueno, ahí tenemos a Plea, ¿no? Como jugador headliner Objetivo Vamos a ver si tenemos algo en desafío de plantilla Alex Sánchez Y tenemos a Adama Traoré Como SBC, mis hermanos ¿Cómo lo ves? Oye, no se ve nada mal, ¿eh? Déjame ver qué más tenemos por aquí Déjame ver Luis Suárez Timo Guarda en medio 89 De Cartaza Las vamos a ver rápidamente Desafío de las Estrellas Un pack de jugadores varios prime, ¿no? Perfecto Ahora sí, vamos a ver rápidamente Los números de Alex y Sánchez Sin meternos tanto a profundidad Pero vamos a ver Tiene ahí Elevado, elevado 3 de Piedébil 4 de Filigranas Mide 1.69 Lo que ya sabemos Chaparrito Detalle de atributos Ritmo 88 Ahí tuve rápidamente A ver, tiros 87 Pases 85 Regate 91 Muy bien Y físico 84 De lo que más destaca aquí Es, a ver, a ver La Agilidad 93 Balance 94 Compostura 85 Me gusta mucho Me gusta mucho Tiene bastantes buenos números, ¿eh? O sea, son cartas que de la nada Las mete EA Y son buenas cartas Energía 81 Un poquito débil, ¿no? Cuestra energía Pero lo demás lo veo muy bien O sea, tiene poca energía Entre comillas, ¿no? Pero no está nada mal Pase largo 81 Pase corto 83 Depende si lo vas a usar como MS O tal vez por banda Ponerle ahí que le suba el pase Yo le pondría un preciso, ¿no? Le sube tiro Le sube el pase Y le sube regate ¿No? Que regate ya de por sí va sobrado Está muy bien la carta, ¿no? ¿Cuánto te pide? Te pide una plantilla, cabrón Te pide una plantilla Nada más por esta Alexis Sánchez La plantilla que te está pidiendo Es, a ver Te está pidiendo una plantilla De B, ¿no? Jugadores de la Premier League Mínimo uno Una plantilla 86 ¿No? Una plantilla 86 Así de sencillo Así de fácil Y es de Premier League Ojo, ¿eh? Jugadores de la Premier League Te pide uno Debería de estar pidiendo Jugadores de la Serie A Pero bueno Vamos con el poderoso La poderosa máquina de músculos Adama Traore, ¿no? A ver Te pide tres plantillas Te pide una media 84 Con un equipo de la semana Una media 84 Con un equipo de la semana ¿No? Y un jugador de España Y una media 85 Con un equipo de la semana Ha de estar en torno A las 100 Que como las A ver 84 Como unas 100 Como unas 200, ¿no? Como entre 180 y 200K Un pack de jugadores de oro Prime pequeño Un pack de jugadores de oro Prime pequeño Y un pack de jugadores de oro especial Es pequeño La carta se ve muy bonita Ya después que le pongan La imagen dinámica Se vería muy bonita Tenemos un ritmo Un ritmo de 99 O sea, este men Si EA le pudiera poner 99,6 Se lo pondría, ¿no? Porque este men Ya digo Sobrepasa ahí el 99 Casi casi O sea 99 de aceleración 99 de sprint No hay más que decir, ¿no? Este men no es rápido Este men lo que le sigue En tiros Tenemos varias Cositas que comentar, ¿no? Tiros Carencias Pero bueno Nada que hay un cazador No un cazador, ¿no? ¿Para qué quiere el ritmo, coño? No, un catalizador Algo que le ponga El tiro a tope, ¿no? ¿Un catalizador? No, Conan Pero catalizador sube pases Yota No Tendría que ser algo Que le sube el tiro Podría ser halcón No, halcón Un francotirador Tal vez Un francotirador Podría ser No sé La carta se ve impresionante Dice mucha gente Oye, pero Conan Pero si está bien mamado ¿Por qué tiene tan poquito físico? Le hubieran puesto 90 No, es que no nada más Es la fuerza Tiene que ver el saldo La energía La agresividad Este bueno es agresivo Si fuera agresivo Sería una maquinota Oye, la carta no se ve mal No, vale Pero creo que esta carta Es más hype Que otra cosa La verdad Se ve bien Pero te digo Creo que es más hype Que otra cosa Ahora que si Los if que vaya sacando Si va sacando más Pues sobre cuidado, ¿eh? ¿No? Que esta carta podría ponerse Muy peligrosa ¿Va? Y bueno De ahí afuera Tendríamos otra carta Que es Timo Werner Que ya la habíamos visto anteriormente ¿No? Bueno, salió hoy La carta se ve muy bien Digo, la carta se ve muy linda ¿Vale? Esta sale en torno a las 350 mil monedas Ya lo vi hace ratito 350k Y esta carta tiene un pro y un contra ¿No? El pro es que va a sacar up Es así Obviamente va a sacar up Puede subir a 90 ¿No? Su media Sus números van a quedar mucho más bonitos Pero El único pero que le veo Es que tiene 3 de filigranas Si esta carta saca su up Y le suben A 4 de filigranas Sería la hostia Te lo juro en serio Te lo digo en serio Bro Rismo 97 Tires 90 Pase 77 ¿Qué te puedo decir? Regate 88 Tiene poquito balance y compostura Ahí es lo que me duele ¿No? El balance y la compostura Te lo dejo a tu consideración Yo creo En lo personal Que el mejor SBC de este día de hoy Es Alexis Sánchez Tiene muy buenos números Calidad-precio Creo que Alexis Sánchez De verdad Es una pasada Creo que hasta de revulsivo No de ir nada mal Bueno hermanos Pues hasta aquí el video Hasta aquí el video del día de hoy Los dejo con esta imagen Los dejo con imagen De lo que es Los headliners Como los ven Yo los veo increíbles Yo esperaba De verdad esperaba Con mucha ilusión Con muchas ganas Ese Neymar Y es una pasada Vamos a ver si hay algún Neymar Aquí en el mercado A ver si ya salió Algún Neymar Headliner No lo creo la verdad Pero coño Vamos a Vamos a ver Digo O sea Nada más por las risas ¿No? Amigos Nos estamos viendo en el próximo video Gracias por ver Y nada Un abrazo y suerte en tus obras Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!